La causa está caratulada como homicidio, estamos recién iniciando la investigación, sí se puede decir que efectivamente estamos ante un homicidio, tenemos una persona prendida que va a ser indagada el día de hoy, y bueno, el resto para poder reconstruir todo lo acontecido hay que esperar el resultado de pericias, y de testimonios, y de cosas que nos lleven a poder establecer cuál fue el móvil, lo que sí hoy tenemos es la participación de esta persona prendida en el hecho. ¿Esta persona termina prendida seguramente de todos los materiales que ustedes y pruebas que recaudaron a lo largo del trabajo durante la jornada de ayer que fue extenso? Sí, tenemos secuestros de prenda de vestir, de un arma blanca con presunto tejido hemático, una motocicleta también con presunto tejido hemático, tenemos un par de zapatillas con el mismo dibujo en la suela, las que se pueden ver en las manchas en el piso del lugar del hecho, así que hay bastantes elementos como para sostener que esta persona ha participado, más teniendo en cuenta que los secuestros se dan en la casa de la abuela de la persona que está prendida. ¿Esta persona es ayrunda de Varadero? ¿Qué edad tiene? Tiene 22 años y sí es de acá de Varadero. ¿Esta persona en principio se habría presentado a la comisaría como testigo, y luego ustedes dilucían con las pruebas de que además de testigo fue partícipe del hecho? Él se presenta voluntariamente diciendo que él había estado la noche anterior y en un momento rompe en llanto y dice, asume que había sido él. Pero bueno, todavía no lo escuchamos como corresponde, que es en los términos de una declaración de imputados, es decir que hay que escucharlo después de que mantenga la entrevista previa con el defensor y todo un montón de requisitos que impone el procedimiento penal. ¿De aquí en más cómo continúa todo? Obviamente hay que escuchar, como decía recién, a esta persona que está en calidad de detenido, y no se descarta la participación de más personas, o eso sí. Todo eso está sujeto a investigación, para poder establecer el móvil, cuáles fueron los motivos por los que sucedió esta situación, digamos. Ahora todo es materia de investigación. Lo importante es que ya tenemos una persona que está en carácter de aprendida por el momento. En cuanto a la víctima, ¿se lo encontró con varias heridas o heridas múltiples? Sí, 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 tenía varias heridas, todas de arma blanca. Sí, igualmente hoy se va a hacer la operación de autopsia, y ahí va a quedar efectivamente establecido cuántas lesiones tiene, pero tenía algunas que eran de carácter vital. ¡Gracias!